Sí, bueno, difícil porque no se arrancó bien. De todas maneras, nosotros mientras haya chance vamos a luchar, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir concentrados en el trabajo y agotar hasta la última dinancia. Esa es la característica que tenemos y bueno, la vamos a pelear hasta el final. Toca jugar en una cancha de visitantes complicada, pero donde San Martín ya ganó. Bueno, nosotros tenemos la obligación de ir a buscar ese partido. Sabemos que el equipo que hacienda va a tener que sacar 17, 18 puntos. Así que estamos obligados a arriesgar y tratar de ganar, no solamente este partido, sino sabemos que hay que ganar muchos partidos. Analizando un poquito lo que pasó el día domingo, ¿a dónde estuvo la clave de la derrota del equipo? Yo lo volví a ver el partido y el equipo fue superior a la CAI. Lamentablemente terminamos pagando demasiado caro algún error. Después del desarrollo del partido, inclusive cuando estábamos uno a uno, tuvimos dos o tres chances muy claras para convertir. Bueno, te vuelvo a decir, desgraciadamente los errores que cometimos los fuimos a buscar adentro. ¿En qué se debe trabajar durante esta semana para ganar allá en Gualeguaychú y seguir con la feintalta? El equipo tiene que mejorar, tiene que jugar mejor, pero yo cuando digo jugar mejor no es solamente en el manejo de la pelota, sino en la solidez defensiva, en ser un equipo serio, que al rival le cueste todos los aspectos, recuperarle la pelota y no lastimarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo cuando hablo de jugar bien, hablo de jugar bien en todos los sentidos. ¿Se perdió alguna chance de ascenso el día domingo o no? Y se perdió el primer partido. Este torneo de ocho fechas no permite muchas derrotas. Una derrota, dos empates, máximo dos derrotas, pero después hay que ganar todo lo que queda.